Somos uno, somos todos contra el terrorismo. Gracias a las actividades desarrolladas por Policía Judicial, el Departamento de Policía Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura en el municipio de Yondó, Antioquia, de un sujeto perteneciente a las redes de apoyo del terrorismo del Frente de Guerra, Amílcar Grimaldos Barón, del ELN. Este sujeto con un prontuario criminal de más de 10 años es capturado por orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y rebelión. Importantes resultados en contra de estos grupos al margen de la ley que delinquen en la jurisdicción del Magdalena Medio.